El Ayuntamiento de León definirá el próximo 9 de mayo quienes se presentarán para constituir el nuevo Consejo del Sistema Integrado de Aseo Público. Ahí se presentarán las propuestas de los nuevos perfiles. Héctor López Antillán, alcalde de León, explicó que si bien la ley marca un plazo de tres años para cada consejo, puede ser flexible con el tiempo, por lo que sus propuestas serán presentadas en esa sesión. De aprobarse estas propuestas, se tomaría la protesta en los días posteriores. El Consejo del Sistema Integrado de Aseo Público tiene una relevancia fundamental en estos momentos cuando todavía hay litigios en torno a la asignación de las concesiones de basura a dos empresas por la pasada administración. Esto se está revisando todavía en tribunales. Así lo planteó Héctor López Antillán. Hemos venido estableciendo con mucho cuidado cuáles deben ser los perfiles, los lineamientos, las instituciones que participen con sus propuestas para que se fortalezcan estos consejos. Entonces, muy probablemente, si todo continúa así, en la primera sesión del mes de mayo estaremos poniendo a consideración del Honorable Ayuntamiento las propuestas de los consejos que nos faltan. ¿Qué cambios habría en el nuevo consejo, en la integración del nuevo consejo? Sí, son perfiles, básicamente hasta los ciudadanos, ciudadanas comprometidas con el tema, que pudieran tener una experiencia, que en su conjunto puedan garantizar la eficiencia de las decisiones y la operación, que sean personas que no tengan ningún compromiso con la sociedad, perdón, con partidos políticos, me traicionó, buscando la imparcialidad y la representación de la sociedad.